¡Hola! En este video te enseñamos cómo hacer a la señora Potts y a Chip. Para hacer el cuerpo de la señora Potts necesitamos 62 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Hacemos pequeños pellizcos para formar el pico de la tetera. Aplanamos la parte superior para que pueda encajar la tapa. Con una herramienta empujamos un poco la masa para formar el mentón. Hundimos el área de la boca y marcamos con una herramienta curva. Para marcar la boca utilizamos una herramienta de corte. Para que no se deforme lo dejamos secar en maicena por un par de horas. Para la base de la tetera necesitamos 7 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Aplanamos de un lado formando un cono de baja altura. Luego aplanamos la parte superior y también lo dejamos secar por un par de horas. Retiramos el cuerpo de la maicena y lo limpiamos con una brocha. Le damos algunos retoques. Para la tapa tomamos 6 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para que la masa no se nos pegue en las manos. Aplanamos de un lado para formar una media esfera. Probamos si encaja bien y le hacemos unas marcas con ayuda de una herramienta. Gracias por ver este video. para los detalles de la base utilizamos bolitas de masa rosada y masa celeste el pegamento que utilizamos está hecho a base de agua y una pizca de goma tracacanto tomamos un poco de pasta de goma amarilla y la estiramos ponemos pegamento en el borde inferior de la base y colocamos la tira en este lugar la masa que sobra la cortamos con un bisturí ponemos pegamento en la parte superior de la base aplanamos una bola de pasta de goma y la colocamos en este lugar hacemos un pegamento más fuerte utilizando pasta de goma con unas gotas de agua y mezclamos con una cuchara así debe quedarte al final tomamos una brocheta y atravesamos la base de esta manera ponemos pegamento en la parte superior de la base y colocamos el cuerpo de la tetera en este lugar luego la colocamos sobre una base de tecnopor para el asa tomamos un poco de pasta de goma le agregamos un poco de goma tracacanto y hacemos una bola lo estiramos y doblamos un extremo probamos si está bien el tamaño de lo contrario estiramos un poco más esta pieza debemos dejarla secar por lo menos una hora tomamos un poco de pasta de goma y estiramos una tira larga y delgada ponemos pegamento en la parte superior de la tetera y colocamos la tapa ponemos pegamento en el borde de la tapa y colocamos la tira larga en este lugar con la tira larga en este lugar aplanamos una bola pequeña de pasta de goma y cortamos una estrella pequeña con un bisturí luego la pegamos en la parte superior de la tapa ponemos pegamento en la parte superior y colocamos una bola de pasta de goma rosada ponemos pegamento en el asa y la colocamos en este lugar para los ojos utilizamos dos pequeñas bolas de pasta de goma y las pegamos en este lugar para pintar los detalles utilizamos colorantes de repostería en gel colocamos una la suciedad en gel pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada ojo para darle brillo finalmente colocamos la boca utilizando una pequeña bolita de pasta de goma de color rojo con eso terminamos a la señora potts y ahora vamos a hacer a chip para el cuerpo utilizamos 5 gramos de pasta de goma le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola lo alargamos un poco y aplanamos la parte superior con una herramienta redonda formamos una cavidad con una herramienta cortamos un poco la parte superior luego le damos pequeños retoques así debe quedar esta pieza ahora la dejamos secar al revés para hacer la base de la taza necesitamos una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos y le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola aplanamos de un lado y formamos un cono de baja altura similar a la base de la tetera para los detalles de la base utilizamos pequeñas bolas de color rosado y celeste y ah 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 ponemos pegamento en la parte superior de la base aplanamos una bolita de pasta de goma y la colocamos en este lugar con un mondadiente atravesamos la base ponemos pegamento y colocamos el cuerpo de la taza en este lugar colocamos la pieza sobre una base de tecnopor colocamos la pieza sobre una base de tecnopor tomamos un poco de pasta de goma y formamos una tira larga y delgada ponemos pegamento en el borde superior de la taza y colocamos la tira en este lugar para el asa estiramos un poco de pasta de goma hasta formar una pequeña tira probamos si está bien el tamaño y lo doblamos luego lo dejamos secar sobre la base de tecnopor luego de unos minutos ponemos pegamento y colocamos la pieza en este lugar para los ojos tomamos dos pequeñas bolas de pasta de goma blanca y las pegamos en este lugar finalmente pintamos los detalles con colorante de repostería en gel con eso terminamos a chip si te gustó el vídeo no olvides suscribirte de esta forma verás las novedades que traemos para ti saludos y hasta la próxima